Salió y y y y y y y y y queremos hacerle y tolo ¡corelli, corelli, corella! y tolo ¡kenari, kenari, kenari! ¡Ly en el paso de los pasos, 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 pasos! ¡Pura arriba, por abajo! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Tira, tira! Si, let's go Si, let's go Salio, salio, la potosa salio Salio, salio, la potosa salio Salio, salio, la potosa salio Y toda la gente me gaste la piscina que de loca Esto es atero Este es atero Este es atero Dos, cero, cero, cero Dos, cero, cero Dos, cero, cero, cero Viva Pisa, samba Moremos la vela Pisa, samba Moremos la vela Virago 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 Salio, salio, la potosa salio Salio, salio, la potosa salio Salio, salio, la potosa salio Historia de sus amigas que de la visita dei locom Estoy atrás de la meta Y sin ti ha pasado Estoy atrás de la meta Déjame ganar Stres de la Marina Y con Si, sonidos Y repaschar Si, sonidos B Digital Música Tira el gol Tira el gol Tira el gol